Hola, se dice que 30 pesos de subida en el ticket del metro de Santiago de Chile que equivalen a 30 años de falta de oportunidad para miles de chilenos y chilenas bien, que onda con la economía de Chile, de que va la economía de Chile a propósito del desborde popular que se viene registrando desde hace alrededor de 5 días y que está costando ya la muerte al día de ayer de cerca de una docena de chicos y chicas y millares de heridos bien, en primer lugar hay que decir que la economía chilena es una economía extremadamente, brutalmente desigual desigualdad que nació hace 30 años, si es que no es más, si es que no nació hace ya 40 años a propósito de la dictadura militar de ultraderecha de Pinochet donde grupos de poder sincronizados empezaron a fagocitar, a comerse, a tragarse todo lo que producía Chile en desmedro de una población media y baja de chilenos y chilenas sin acceso básicamente a salud y a educación pública de calidad que es el gran talón de Aquiles de esta economía andina la segunda dimensión que hay que destacar pues tiene que ver con la muy poca diversificación de la economía chilena Chile como el Perú es una economía pues muy básica es una economía que en concreto se dedica a exportar como el Perú, repito, ¿qué cosa? piedritas, cobre Chile no es productor de alta tecnología Chile no es exportador de industria Chile no fabrica ni ensambla maquinaria, equipo, vehículos de alta gama Chile es una economía, repito, que se dedica a exportar piedritas y ahora con una guerra arancelaria china-Estados Unidos donde nadie sabe qué es lo que va a pasar con los despachos de cobre a nivel global o dentro del trading global Chile está en serios problemas porque además frente a ello hay un recorte muy importante en su crecimiento igualito que el Perú así que esa idea, ese modelo que nos vendieron de que Chile pues era el paraíso neoliberal de que Chile era el ejemplo y el que hizo la tarea ese modelo no es verdad ese modelo fue una fábula que se alimentó de grupos de poder que durante 30 o más años se dedicaron a vender eso al resto de la región y al resto del mundo Chile es una economía en suma extremadamente vulnerable vulnerabilidad que se refleja en una institucionalidad muy débil porque hay que ser muy poco fuertes para provocar que el ejército nuevamente salga a las calles de Santiago trayendo a la memoria colectiva aquel nefasto y asqueroso fantasma que significó la dictadura de Pinochet así que fuerza a los hermanos chilenos y chilena y esperemos que el desenlace sea para mejor y que de una vez y por todas pare la violencia y también lógicamente paren esos abusos de estas clases o estos grupos de poder muchas gracias